Estás en el 87.7 Enrique Uyunen, soy de Colombia, departamento del Cauca, pueblo Misak, indígena del suroccidente. Los invitamos a escuchar Marquemos un Norte. Mi nombre es Albolivia Gordillo Bautista, perteneciente a Chiapas, una comunidad indígena llamada Tenejapa. Hoy asistí a la segunda cumbre continental y los invitamos a seguir escuchando Marquemos un Norte. Bueno, continuamos ya acercándonos al final de Marquemos un Norte, con los hinchalazos acá que tenemos presentes. Y realmente un gustazo compartir estos momentos y la historia de cada uno. Bueno, vamos a ir ahora a la presentación del fogón originario que nos tiene acostumbrado Daniel, que vino al principio por 15 días y se nos acarenció, para usar un término criollo. Y bueno, sinceramente es un placer compartir esos sentimientos originarios que nos regala Daniel. Vamos a la presentación del espacio. El fogón originario. Y bueno, no tengo la costumbre, pero... Hoy voy a hacer una excepción y voy a dedicar este rincón del fogón originario a dos personas. Una de ellas ya es ancestro y cumple 250 años. Es el creador de un poblado en Paisandú que se llamó Purificación. Y que en las noches de luna llena iba a la meseta que hoy lleva su nombre a pensar soluciones para los problemas que aquejaban a su pueblo y a su ejército. Acosado por todas partes. Y también se lo quiero dedicar a la mayor admiradora que tiene José Artigas que es Laura González. Y cuando digo la mayor no me refiero a que no haya alguien que la admire tanto como ella. Pero más que ella no creo. Así que también se lo dedico a Laura. Muy en especial. Quería compartir con ustedes en honor a José Artigas. Un escrito de mi autoría que se llama Militar o Guerrero. Más de una vez escuché en mi vida que un militar es un guerrero y por mucho tiempo lo tuve por cierto. Tal vez porque los dos se han enfrentado en más de una oportunidad en un campo de batalla. Ahora les di el mismo valor. Vale decir que me comí el cuento de los imperios de turno que para su interés tratan de dar la imagen de ser lo mismo uno que otro para justificar sus procederes prepotentes. Pero un día llegó que comencé a comprender las diferencias entre uno y otro. El militar está educado para ser militar siempre. El guerrero está enseñado a ser guerrero si es necesario. El militar es prolijo y disciplinado. El guerrero es desgreñado y libre. El militar está para controlar a su pueblo. El guerrero es guerrero cuando defiende a su pueblo. El militar tiene jefe y si éste lo manda a la lucha, obedece. El guerrero es invitado a la lucha y pelea si cree que es justo. El militar invade la tierra del vecino si el que lo manda se lo ordena. El guerrero va a la tierra del vecino si su pueblo tiene hambre y vuelve con el alimento sin quedarse con la tierra. El militar mata por una orden recibida. El guerrero mata solo en combate. El militar apalea a su pueblo obedeciendo a su gobierno. El guerrero apalea a quien se mete con su pueblo. El militar controla a su pueblo para que no se rebele. El guerrero controla que su pueblo sea libre. El militar pelea una guerra hasta eliminar al enemigo. El guerrero pelea hasta que el enemigo no ataca más. El militar defiende al imperio. El guerrero está contra el imperio. El militar es genocida. El guerrero jamás es genocida. Puede haber más diferencias, no lo dudo. Tampoco creo que importe la cantidad. Lo que sí estoy seguro es que un guerrero siempre es un hombre. Y el militar si se lo ordenan, a veces no. Hasta hoy, más que nunca entonces, viva el guerrero José Artigas. Impecable, Daniel. Brillante. Buenas. Y breve. Un concepto tan grande. Decirle que lo que compartió Daniel está en el libro Uruguay Tierra Originaria, Opiniones y Poemas de Daniel Masorati, que ya tiene un año. Olvidé decir hoy que el 21 de junio, en la celebración del solsticio de invierno, vamos a hacer una presentación más del libro, porque quedan unos 60 o 70 ejemplares todavía. Y está bueno que circule. El 21 ahí va a haber libros. Va a haber libros también. Y bueno, los que están escuchando, alguno que quiera hacerse del libro de Daniel, se pone en contacto con el programa o con Marquemos un Horte a nivel de Facebook o Marquemos un Horte arroba jodme.com, que de alguna manera organizamos para que le llegue. Vamos a hacer una última rondita, pero vamos a compartir el siguiente espacio, así cambiamos de cortina y, bueno, opinión, algún sentimiento de lo que compartió Daniel y despedirnos, ¿no? Llegó el final.